Hola, hoy vamos a dibujar un tomate. Vamos a trabajar sobre los brillos que se producen en la piel, en esa piel tan satinada y brillante y sobre los matices de rojo que podemos obtener mezclando distintos pigmentos. Vamos a ello. Comenzaremos haciendo una mezcla de varios rojos, en este caso he utilizado rosa permanente y carmesí que sumado a un amarillo-naranja nos da un rojo cálido que es el que pretendemos. Con el pincel limpio, con agua, no nos importe que tenga un poquito de pigmento, vamos a dibujar con ese agua limpia la forma del tomate. Para luego dejarle caer directamente el pigmento que hemos preparado. Con el pincel seco, vamos a retirar el sobrante de agua y pigmento que se queda acumulado en la base del tomate. Recordamos que lo ideal es trabajar con el papel ligeramente inclinado para que se nos acumule la gota de agua en la parte baja de nuestro dibujo. Este dibujo lo estamos haciendo sobre una mancha húmeda. Hay que trabajar rápido para que esta mancha no se seque y a medida que añadimos pigmento puro sobre algunas zonas del tomate para reforzar esos tonos, ese pigmento se va a mezclar con los que estaban previamente ya en el papel. Para sacar el brillo de la piel del tomate, limpiamos el pincel y lo secamos en nuestro papel. Y procedemos a posar el pincel sobre la mancha húmeda, retirando así el pigmento que aún está fresco. Tendremos que tener el pincel, humedecerlo y secarlo, humedecerlo y secarlo para abrir el blanco. A continuación, una pincelada de azul ultramarino en la parte izquierda del tomate para conseguir dar volumen a nuestra figura. La mezcla de azul, amarillo y sepia nos servirá para rematar la parte superior del tomate con su cabillo o rabito o como queramos llamarlo. Comenzaremos trabajando con un verde más aguado para conseguir dibujar la forma base de esas hojas del tomate para luego ir añadiendo pigmento paulatinamente y conseguir oscurecerlo para obtener un verde más intenso. ¡Gracias por ver el video! Por último, añadimos a nuestro rojo de base un poco de negro para conseguir un rojo oscuro que nos sirva para reforzar la parte baja del elemento y así, como hemos dicho antes, conseguir dar volumen a nuestra figura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!